Una vez más nos vinimos a la tierrita caliente de Doradal en el municipio Puerto Triunfo, Antioquia. Esta vez para conocer y llevarles a sus pantallas uno de los 10 parques más exóticos del mundo. Un parque temático con 1.600 hectáreas que cuenta con santuario de fauna, museos, atracciones acuáticas y mucho más. Y te invito a que nos acompañes en esta aventura temática. ¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esperamos que se encuentren súper fino. El día de hoy estaremos visitando el parque temático La Hacienda Nápoles. Miren cómo nos vinimos hoy. Miren este look empoderado. Parezco toda una patrona. Este look violento comprado en el hueco de Medellín. Y yo pues con estos lentecitos nuevos que me compré. Los lentes de Terminator. Y esta gorrita miren. De Marble. Antes de entrar yo primero necesito ponerlos en contexto porque la idea obviamente de este video es poder mostrarles todas estas atracciones. Todo lo que se puede hacer y lo que hay por hacer aquí en este parque temático. Pero antes necesito poner en contexto a los que me ven desde otros países y hablarles un poco de lo que fue este parque en el pasado. Este parque fue antes una hacienda llamada Hacienda Nápoles. Que fue conformada por Pablo Escobar y por su primo Gustavo Gaviria. Que como muchos de ustedes ya saben, Pablo Escobar era el mayor narcotraficante de Colombia. Fíjense que esta hacienda tenía cerca de 3.000 hectáreas, familia. 3.000 hectáreas de terreno que estaban valoradas en ese tiempo por 4.500 millones de pesos. Que eso equivale en dólares de esa época a unos 57 millones de dólares. Demasiada plata. Esta hacienda para nada más nombrárselo por encimita tenía edificios, tenía carreteras, tenía piscinas, lagos artificiales, gasolineras propias, pistas de aterrizaje de avión, helipuertos, plazas de toros, carros de carreras, motos náuticas y un zoológico con una cantidad de animales exóticos. Pero para hacerles el cuento largo, corto, después de la muerte de Escobar, esta hacienda fue expropiada por el Estado y una parte del terreno se adjudicó a lo que es el Instituto Nacional Penitenciario quien construyó una cárcel. Y la otra parte fue entregada al municipio Puerto Triunfo y posteriormente adquirida por unos empresarios de Medellín quienes fueron los que propusieron crear aquí un parque temático. Que es precisamente el que vamos a conocer a continuación. Te recuerdo que te suscribas a este canal y te invito a que nos acompañes en esta aventura temática. Bueno chicos déjenme decirles que lo principal pues es la compra de las entradas. Pero para comprar las entradas ustedes primero necesitan saber que hay diferentes tipos de entradas para este parque. Hay de hecho cuatro pasaportes diferentes para entrar a este parque, así le dicen pasaportes. Está el pasaporte salvaje, está el pasaporte aventura, pasaporte safari y pasaporte plus. Por supuesto cada uno tiene un precio diferente. Por ejemplo, pasaporte salvaje tiene un costo de 54 mil 500 pesos. El pasaporte aventura tiene un costo de 73 mil. El safari tiene un costo de 100 mil pesos y el último que es el plus que incluye el mundo pangea que es el mundo de los toboganes extremos. Tiene un costo de 143 mil. Fernando y yo ya adquirimos las boletas y compramos el pasaporte safari. ¿Por qué razón? Bueno, porque se incluye casi todo. Lo único que no incluye es el mundo pangea. Pero realmente al fin y al cabo si compramos ese igual es muy probable que no podamos visitarlo ya por la hora. Ya llegamos a mediodía y este parque es enorme. Así que muy probablemente no vamos a poder visitar todo el día de hoy si comprábamos esa entrada. Fíjense chicos, aquí está el mapa que es una de las primeras cosas que nos dan cuando llegamos acá a la entrada de la hacienda Nápoles. El boleto que nosotros adquirimos incluye absolutamente todo menos este que es el mundo pangea. En cambio los demás, por ejemplo el salvaje y el aventura no van a incluir estas dos atracciones que son pues las atracciones acuáticas con sus respectivos toboganes. Otra cosa que quiero comentarle familia es que debido a lo grande que es este lugar pues obviamente necesitan un transporte para que los pueda trasladar dentro de este parque temático. Pues el costo de transporte por supuesto es aparte de la guía. Pues allá va que hay un mosquito aquí molestándome. El transporte tiene un costo de 60 mil pesos pero te incluye la guía por todo el parque temático. Toda la explicación, todo guiado, no tienes que caminar porque imagínate si caminas mínimo te vas a llevar de 5 horas, 4 o 5 horas para recorrer todo esto porque esto es enorme. Así que Fernan y yo decidimos pues pagar un transporte, una guía que nos haga el recorrido por todo el parque y así también poder mostrárselos a ustedes. Este transporte tiene un costo de 60 mil pesos. Vamos a empezar para que conozcan este parque temático. Aquí tenemos al señor, al señor Oscar que le dicen chispas y va a ser nuestro guía el día de hoy. Él va a ser nuestro guía, nos va a hacer el recorrido por todo el parque temático. Así que bueno, creo que estamos en las mejores manos. Excelente, así es. Están construyendo también atracciones mecánicas, montañas rusas. Muy pronto, en la hacienda Nápoles. Wow, miren. Esto va a estar brutal el día que lleguen a aperturar esto. Va a estar muy bueno. ¡Hola, mi amor! ¡Qué locura! Nunca había tenido un avestruz tan cerca. ¡Ay, miren esto! Miren ese pelaje, esas alas, esas plumas. Parecen como alambre, chicos. ¡Wow! De lo gruesas que son. Lo que me fascina es que tienen a todos estos animalitos aquí libres. No los tienen encerrados, sino que están totalmente libres. Y mira, estos son los avestruces fotogénicos. Les encanta tomarse fotos en serio. Posan y todo, oye, ¿no? Para que comprueben esto, tienen que ir ya mismo a mi Instagram y ver las fotos que subí con ellos. El señor nos está haciendo el recorrido. Y lo primero que nos está llevando él a ver es todo lo que es la parte del zoológico, safari. Y no sé cómo llamarlo, la verdad, porque es que hay animales que sí los tienen libres, pero hay otros que no, que sí los tienen como enjaulados. Nos está llevando a conocer la parte donde tienen a todas estas especies de animales. Por ejemplo, ahorita mismo estamos en la parte de los elefantes. Allá se aprecian, hay dos elefantes gigantescos. Esta se supone que es la parte donde están los hipopótamos. Lo que pasa es que no se ven porque ellos son nocturnos. Por eso es que ahorita en la mañana no se ven, sin embargo, allá se ve como el lomo de uno saliendo. Mira la cabecita. De todos los animales que tenía Pablo Escobar acá en el zoológico, los únicos que quedan todavía, que son de la época de él, son precisamente los hipopótamos. El resto de los animales ya han sido traídos por parte de los actuales propietarios de la hacienda Nápoles. Bueno, la verdad es que yo no soy muy partidaria de que tengan a los animalitos encerrados. Yo siento que los animalitos deberían estar como en su hábitat natural, pero bueno, estamos aquí. Hay que vacilarse el momento y conocer. La verdad es que ha sido bastante interesante este recorrido, pero no puedo esperar a que ya nos lleven a la parte de las atracciones acuáticas. Eso me tiene entusiasmada porque es lo que más me entusiasma de haber venido a este lugar. Yo también. Y un dato que tengo de los animales es que algunos están libres como las cebras, pero ellos son así como que no se pueden tomar fotos porque ellos atacan. Sí, por ejemplo, a las cebras sí las tienen libres. Desde aquí no se ven, pero están justamente allá enfrente de nosotros. Pero están libres, pero uno no se puede acercar a tomarse fotos porque sí. Nos dijeron que son un poquito peligrosas, un poquito agresivas, entonces no es la idea pasar un susto. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, pero te estoy amando. Suena mi tambor, la gente está gozando. Goza, lo goza, lo goza, suena mi tambor. Un pelo te estoy amando. Un pelo te estoy amando. Resulta que ya acaba de finalizar nuestro recorrido con el señor Oscar, nuestro guía. Él nos acabó de dejar por acá. No botados, no nos dejó por acá en un sitio céntrico en donde nosotros ahora vamos a dedicarnos ya a pie a recorrer todo lo que está aquí alrededor y a ir a las piscinas que incluyen nuestros pasaportes. Por ejemplo, lo primero que vamos a empezar a recorrer, el primer lugar de nuestro recorrido antes de ir a las piscinas va a ser el Museo Memorial en donde está todo lo que es la historia de Pablo Escobar. Ya vamos a ir justamente para allá para mostrárselos a ustedes porque la idea es que ustedes vean conmigo todo lo que hay aquí de la forma más general posible. Mis primeras impresiones es que este lugar es enorme. O sea, ustedes no tienen la idea de lo grande que es este parque temático. Wow, de verdad que yo no sé en qué momento a mí se me ocurrió que yo podía recorrer esto sola a pie. Entonces tuve que pagar obligatoriamente sí o sí un carro porque si no el día se me iba a ir entero caminando de lugar a lugar. Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es montarnos en estos botecitos que tenemos aquí antes de llegar a lo que es el Museo Memorial. Pero resulta que estos botecitos tienen un costo aparte. Esos no están incluidos en ninguno de los pasaportes, ninguna de las boletas del parque temático. 15 minutos, 20 mil pesos. Eso es para que lo tengan en cuenta si de pronto quieren venir y para estar un rato acá en este lago con estos botecitos. Hemos llegado al Museo Memorial. Aquí pues vamos a ver básicamente lo que es la historia de lo que fue Pablo Escobar. Así que vamos a entrar a ver qué nos encontramos aquí. Esta que está aquí era la casa de Pablo Escobar. Esta era su casa aquí en la Hacienda Nápoles. En un principio así se veía la entrada de la Hacienda Nápoles con su característica avioneta, pero esa avioneta la quitaron. Decidieron reconstruir la fachada y la entrada de este parque temático. Esta es una foto del atentado que hubo en Bogotá. La foto del carrobomba que el narcoterrorismo puso en Bogotá. Uy, esto es bastante bizarro. Esto es una foto de la muerte de Pablo Escobar cuando fue abatido en Medellín. Yo les recomiendo que si ustedes vienen a este lugar a visitar la Hacienda Nápoles, ustedes se tomen el tiempo. Por lo menos mínimo dos días. Porque de verdad que un solo día poder disfrutar todo con calma, todo con tranquilidad. Poderlo recorrer de verdad como es. Es muy difícil hacerlo todo en un día. De hecho, aquí ya les mostré por encimita cómo es este museo memorial por dentro. Lo que tiene, le mostré un poco de sus fotos, las cosas relevantes. Pero no puedo quedarme mucho. Me gustaría quedarme leyendo toda la cantidad de información. Porque hay información pegada a todas las paredes de esta casa. Pero no tengo tiempo. Necesito mostrarles el resto del parque. Así que pues me toca irme. Pero de verdad que es una recomendación que les hago. Si ustedes quieren visitar este lugar, les recomiendo que se queden por lo menos dos días. Para que puedan disfrutarlo como es realmente. Y bueno, para que tengan una idea más o menos de cuánto puede costar un hotel. Porque aquí adentro del parque temático hay varios hoteles. Pueden estar aproximadamente rondando entre 300 mil pesos la noche. Dependiendo del hotel en el que deseen quedarse. Otra cosa que quiero resaltarles es que a lo largo de todo lo que es este parque temático. La hacienda Nápoles van a encontrarse con diferentes restaurantes. Bueno, entre las reglas del parque está que está prohibido entrar algún tipo de alimento a este lugar. Así que bueno, el consumo tiene que ser obligatoriamente aquí. Aunque les soy sincera, a mí no me revisaron bolso ni nada. Así que yo igual me traje calética a mis papitas allá adentro. ¿Oyeron? Esta hipopótamo hermosa que ustedes ven allí se llama Vanessa. Y si es la hipopótamo, es la mascota de la hacienda Nápoles. Por alguna razón extraña, esta hipopótamo fue rechazada desde muy chiquita por su manada. Por lo cual se crió desde muy pequeña aquí en el parque. Y la verdad es que es demasiado amigable. Y bueno familia, ya basta de habladuría. Es hora de ir a la acción. Es hora de visitar las piscinas de este parque. Que realmente Fernan y yo estamos muy, muy, muy entusiasmados por visitar las piscinas. Ok, aquí vamos a nuestro primer tobogán del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Ok, yo estoy siguiendo lo que nos lleve directamente a esos flotadores. ¡Vamos a esos flotadores! Son los que están acá arriba, mira. Ok, vamos. Ah, mira, a veces no está en extremo. Yo creo que este es como más relajado. ¡No, no está en extremo. Me acarra de uno. ¡Bien! 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 este es otro tipo de toboganes pero aquí me da un poquito más de miedo lo confieso porque miren el tobogán viene recto recto acá arriba y aquí es que viene la curva y caes acá y todos caen miren miren cómo caen todos miércoles ay qué horrible fíjense como aquí hay para todos los gustos también tenemos aquí como una especie de tirolina que suavecita está chévere para los niños también mira ya está la tirolina viene 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 y se suelta no se soltó qué aburrido y algo que quiero resaltarles es que hay diferentes tipos de piscinas para estar y todas 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 las piscinas tienen su respectivo su respectivo cartel de profundidad wow miren la vista que hay en la casa de las diferentes divisiones de las cataratas está esta parte que fue el primer tobogán de nos lanzamos allá que están las cobras aquí la tirolina quiero decirles que no se puede entrar con bolsos grandes solamente con un bolso pequeñito todo lo demás hay que dejarlo en el locker y bueno tiene un costo de 7 mil pesos el servicio por dejar los bolsos en el locker y hay que dejar aparte 8 mil pesos de depósito también aquí dicen que no se puede echar clavos porque aquí es poco profunda hay poca la profundidad otra de las cosas que pueden hacer aparte pues de disfrutar de las atracciones de las cataratas es ir por los alrededores que aquí cerca se encuentran lo que es el mariposario se encuentran lo que son los flamingos que por cierto wow son un espectáculo se encuentran las nutrias las serpientes y el tortugario también nunca había visto unos flamencos o flamingos los dejo para que tengan privacidad chico los adiós la gente está gozando suena mi tambor pero te estoy amando suena mi tambor la gente está gozando suena mi tambor rompe lo te estoy amando y bueno familia esto ha sido todo por el vídeo de hoy en verdad esperamos fernan y yo que ustedes los hayan disfrutado al máximo tratamos de ser lo más generales y explícitos posibles en todo lo que les mostramos ya lo saben es imposible de verdad recorrer toda la hacienda en un solo día porque mucho les recomendamos que se quede más de un día si quieren disfrutarla de verdad pero bueno tratamos de mostrarles lo más que pudimos y en verdad esperamos que esta experiencia la hayan disfrutado con nosotros compartan sin nada son ustedes y denle su like y suscribanse y ativen la campanita de notificaciones así es porque las próximas aventuras que se vienen en el canal van a estar brutales así como todas así que nos vemos en una próxima aventura ahí está no 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 no